bienvenidos chicos chicas a la liga fantasy pez hoy vamos a jugar la jornada 2 contra un crack el señor luis caraplana qué tal tío qué pasa chicos aquí estamos no a darle un poquito si mucho nivel de esta esta liga mucha gente buena vamos a ver qué tal pues así mismo vamos a jugar en este partido al menos mira puedo hacer algún cambio que no me han salido más mal alguno yo a mí me han salido bastante mal en este partido al menos mira puedo hacer algún cambio pero vamos a confiar en ellos si no nos queda otra vez lo que tenemos pues venga pues vámonos si quieres vámonos suerte a ver al menos que se puede jugar bien que es lo importante si eso sí no hay cortes ni cosas raras de esas ya podía ir así en my club o en divisiones es que esto es asco tío supongo que a todos les pasará lo mismo porque somos muchos ya yo pensaba que era yo solo y yo no me voy a quejar no 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 pero hay mucha gente ya te lo avisé que tengas cuidado porque pierdes uno y pierdes todo de golpe ya bueno y piste ayer perdí tres porque dices va voy a jugar otro que tiene que ser pues nada igual y es que se nota porque el jugador va y se aleja de la pelota tío que hace pero bueno para eso tenemos la liga fantasy claro vámonos y esto es más real vámonos el plan de la que me acabo de librar de la que me acabo de librar madri mía Antoine vamos yo veía gol ya eh bajará Suárez bajará Suárez alguna hijo solo una No se veía, ¿no? No ¿Dónde va el loco? ¿Dónde va el loco? ¿Dónde va el loco? ¿Dónde va el loco? Muy clarísimo. ¡Con Lucas! ¡Vamos Colax! ¡Vamos Colax! ¡Que no llegas! Bueno. Bueno Cuellar. ¡Madre mía! ¡Qué buena! ¡Madre mía Pichu Cuellar! La lía, la lía. Haciendo de las suyas ahí. ¡Madre mía! ¡Has tenido huevo eh! Si no yo creo que llegaba yo. Hay veces que Saleto lanza el portero y se la deja eh. Sí. Venga. Venga. No hay nadie ahí. Bueno, bueno, bueno. No hay nadie. 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 Bueno. bueno vamos vamos de ahí no salimos el ratón al campo vamos a jugar mi hijo mío la tenía bien y me he liado yo solo y 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 no 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 madre 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 tío madre mía esta te da mucha rabia con el paradón que se había pegado de cabeza si todo la tiene que cagar así siente pasa lo mismo con los porteros tío te acuerdas de la beta que los porteros eran una pasada tío que volaban y todo si pero esta tiene que ser del portero en el suelo toda la vida cualquier parecido de esto con la beta y 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